El Erupción es un B grande y B grande está situado en la selva tropical, en el camino hacia el volcán arenal, y ofrece aparcamiento y conexión wifi de manera gratuita. La localidad de La Fortuna se encuentra a tan solo 10 kilómetros. Las habitaciones son cómodas y disponen de terrazas con vistas a las montañas, televisión por cable y baño privado con ducha. Algunas de ellas cuentan con aire acondicionado y otras tienen ventilador. Hay varios restaurantes en los alrededores, como el Novillo, ubicado a 500 metros, o el Steak House Arena, que se encuentra a un kilómetro de distancia. El Erupción es un B grande y B grande también tiene un jardín privado. El establecimiento ofrece servicio de lavandería y mostrador de información turística en el que conseguir información sobre excursiones al volcán. Las aguas termales de Tabacón se encuentran a 2 kilómetros de distancia, mientras que el Parque Nacional Volcán Arenal está a 15 minutos en coche. El Aeropuerto Internacional Juan Santa María se encuentra a 2 horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.